Muy buena gente, bienvenidos a esta partida que vamos a jugar una rank en esta cuenta que estaba donde di Serat, pero me robaron Serat Support así que bueno, vamos a ir con Lux, estaba dudando que ir contra Serat Support, porque hay varias opciones, o sea, una opción puede ser ir en Gage y básicamente jugar mejor y agarrarlo todo el tiempo y matarlo, y una vez a Serat lo mataba a veces, le va a costar remontar porque es un mago, o sea, es un mago que necesita objetos o si no, bueno, con una Yumi o algo así, curando el daño que haga pero no es como que le vayas a ganar, tendrías que alargar la partida, y si no, bueno con una Lux, que es lo que voy a hacer ahora, que de hecho tendría que haber ido con resistencia mágica ahora que lo pienso pero vamos a jugar con Lux y vamos a ver quién pokea más duro básicamente, y vamos a jugar a eso así que, bueno, vamos a ver ahí le pegamos, uno por uno, pero le pego bastante, le pego bastante más creo, la, creo que sí creo que Lux pega más que Serat, la cosa que Serat tiene el daño más seguido que Lux o sea, Lux tiene la R, no sé, cada bueno, no tantos segundos, pero como que Serat con un combo capaz que pega lo mismo que la R de Lux pero cada menos tiempo ok, a ver si le doy acá oh, mierda acá no hice eso para matar pero sí para dejarnos en la mierda, porque ahora quedan bastante tocados, oh, fallé esas mierdas quedan bastante tocados y me gusta tenerlos controlados así porque ahora les va a costar un montón acercarse y con un Jin en cualquier momento puede tirar el flash, wait, se va a acercar ah, no, un Jin en cualquier momento puede tirarles el básico, el último básico con un flash o algo, si están a menos de mitad de vida y los termina de derrotar, lo que, bueno, no debería meterme en estos lugares contra Serat lo que sí tiene de bueno Lux contra Serat, creo que Lux le rinde mejor el mana, eso sí no esquivar, no, sin botas esquivar la Serat es muy complicado pero bueno, vamos foqueando ahí, buen damage, no tengo para apuntar la Q, o sí, sí, sí tengo uh, era el Serat, amigo bueno, no pasa nada creo que se muere, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Se quedó uno de vida! ¡Para! ¿Eso cuánto fue? Eso literalmente fue uno de vida, creo y no le pego eso fue uno de vida, ¿no? porque, o sea, se quedó nada viene jungla porque están jugando demasiado agresivos ok, se quedan oh, no quería reventar eso bueno, lo mata bien me sirve y este ok, lo mata también bueno, lo único malo de acá que no me llevé ni kills ni una asistencia bueno, una asistencia sí pero no me llevé la primera asistencia y eso que fue mi daño o sea, no sé por qué Rita a veces toma esas decisiones con los pobres supers pero bueno me voy a llevar la plaqueta y plácate, plácate nos vamos bueno, bien bastante bien porque como digo ya, más allá de que doblamos en farmeo la DC con mi ADC eh, Serat si decae contra un mago le va a costar un montón remontar básicamente tiene que llegar a tener, no sé Luden y Botas y recién ahí capaz que puede llegar a ser algo pero los magos en general en la botlane son campeones que son para estompear o sea, si jugás pasivo peor o te matan eh, y encima sacás sello le, te va a costar mucho volver a la partida algo similar pasa con los campeones de engage porque yo suelo jugar tanto cuando me tocó un team más o menos con dos de IQ la anterior ponle me tocó un Yaku que pegó mil y algo encima fue con retrasado o sea, hay veces boludo que yo no entiendo a la gente que juega me tocó un Yaku que no hacía nada y termina la partida y empiezo a insultar no sé qué y yo le digo pero bro jugás como 8, 7 partidas por día solamente con Yaku y sos malísimo o sea, ¿por qué falanás? y me dice eh, yo juego para divertir me gano 2.500 dólares por mes no sé qué nunca vas a tener tanto y como seguro que es un niño rata que no gana ni un dólar por mes pero bueno la gente de del dolcito eh, a ver tengo un level 4 en brevemente así que voy a tener el escudo no sé igual si si me va a ser bueno usar el escudo para evitar algo de pokeo del Serat o si simplemente debería guardarlo para para cuando quieran hacer un all-in pero bueno ¿cuánto se tiene? 14, no sé 14 bueno ok un poco de como 50 segundos de delay tiene el Jhin con ese guard pero no pasa nada ¿para qué un guard si podés poner dos? no le pego no, no no sé dónde está el Serat ¿dónde está el Serat? ¿acá? ah, sí what ¿por qué está ahí? ok bueno acá sí me voy a guardar ok no te alejes a mí bueno eh se me alejó pero le vamos a hacer algo de daño a Vayne oh pega bien Lux lo que tiene Serat es lo que ha dicho como que podés fallar más veces el combo y da igual porque lo tenés más seguido con la pasiva vas regenerando maná aunque Lux creo que consume menos maná que Serat o sea la QB Serat consume un montón de maná bueno quisiera darle el básico por la pasiva pero no me quiero acercar a la Vayne por las dudas básicamente porque lo hablamos en farmé o sea ¿para qué darle una free kill si si podemos seguir controlando esto? bueno no sé si debería porque Serat porque tiene mucho rango se puede alejar y me puede joder creo que le pego a eso bueno oh ay Dios esa Vayne es la persona con más suerte de la historia no tienen a nadie que tienen Egeal no debería tiene que estar acá debe estar acá vaqueando no what ¿dónde fue? ¿acá vaqueó? no acá pasé yo bueno no sé dónde vaqueó ¿qué vaqueó en torre? o vaqueó muy rápido capaz que vaqueó por acá muy rápido pero bueno ok esa Vayne dos veces que se me uno de vida Dios no puede tener tanta suerte tenía Egeal creo probablemente pero pero bueno igual no había nadie que me mate porque estaban todos en la top lane lo malo que mataron a varios pero el team sigue yendo bien dentro de todo así que nos vamos por aquí no free sea nada no va a free sea ese Serat y bueno bien no tiene botas todavía o sea que cuando yo empiece a pegar rico si se acerca se va a morir ¿o no? otro que se va a ir uno de vida otro que se va a ir uno de vida la puta madre bueno eso no se fue a uno a uno pero se fue a poca vida igualmente porque no teníamos maná y bueno vamos a farmear esto rápido supongo debía robar todo sí bueno le robo tres pero hay que pushar rápido y la placa la vamos a perder o se la llega a llevar Jin perdimos la placa bueno me tendría que haber quedado me tendría que haber quedado sí probablemente creo o sea me iba a quedar un poquito fuera de tempo porque iba a quedar antes el Jin pero una placa es bastante bueno lo malo que la Irelia vale la va dos cuatro no va también pero un action lo puede llegar a estompear bastante aunque los dos lo enfarmeó ¿cómo lo mató? la tuvo que haber cagado mucho o sea los dos enfarmeó iba dos dos contra uno cuatro o sea ¿cómo lo mató? no sé pero bueno el Zerat sí ah no no ahí sacó gotas y gastó Gea la Vayne recién así que bueno estamos bien con eso ah el tornado de Yasuo se refiere supongo lástima que no matamos a la Vayne antes y al Zerat ahí pero a la Vayne antes ya van dos veces que se va uno de vida o sea tiene demasiada suerte no le pego bueno ya tengo la R de hecho podría tener una R y medio voy a ayudar medio porque está bastante en la shit la pobre Akali y no quiero que tenga una tener en contra un Yasuo tan fidiado pero bueno no sé si podría ser algo es que tiene que ser muy malo para comer este ganqueo le van a iniciar no creo pareciera que no pareciera que está baiteando también pero nada van a matar al Jhin y va a ser una mierda ah están haciendo bueno ok go 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 bueno el Jhin la caga pero a ver así el solo Q si no la caga uno la caga el otro ok matamos a uno y nos llevamos al Heraldo bueno bien 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 hasta ahora acá tengo la R pero quisiera tirar la Q primero ok bueno mato a uno y acá no me va a llevar nadie no no la la Shibana me encanta tiene Teamplayer Shibana pero si tira el Heraldo acá se va a llevar unas placas lástima que murió el Jhin pero bueno solamente tenía que aguantar ahí y ahí le hicimos medio mal creo o sea le tenía que tirar la Q antes de que metí la Cuella pero tiene la Q o sea me puede llegar a esquivar mi Q con su Q pero bueno vamos a volver a la botlane y a ver si nos vamos a ver el Jhin este es el problema de su soporte que a veces fideas a tu ADC y supones que va a aguantar la 1 contra 2 un ratito mientras haces una rotación pero no ahí es cuando dice no no yo me mando 1 contra 2 que al fin está esperando este momento y no lo matan evidentemente pero bueno no pasa nada ya subo a 3-0 es lo peor creo pero pero nada muy grave oh bueno se va a morir me gusta llevarme la kill así que no me quejo y bueno a ver Lux es un camión que no uso hace 50.000 años pero la usé solamente porque me empiquearon Zerath no no lo tengo para nada practicado así que las mecánicas bueno a ver mecánicas que se yo de tirar las habilidades en combo pero no las tengo tan practicadas lo ideal básicamente con Lux sería tirar la Q bueno para agarrar a alguien reventarle la pasiva de un básico meter la E y la R y después otro básico y eso sería como el combo más clean posible no tiene Wards acá no no pero está ahí ¿qué es eso? quisiera encontrarme a Zerath por acá y ah tiene Wards y one shotearlo creo que puedo one shotear va no no creo que one shotearlo es sin a cero no pero si que lo dejo muy low y cuando tenga Luden creo que si lo puedo one shotear es sin a cero porque tiene 30 DMR o sea aguantar evidentemente no va a aguantar no vienen por acá oh mierda pensé que había sido largo eeeh oh el rango de Zerath 2.25 más 25 de la runa bueno tiene un poquito de rango el señor Zerath ah no le pego eeeh le pegue oh oh ah fuck muy lento oh what oh what oh ok bueno un poco x delgin este pero bueno tiró muy tarde la habilidad cuando había que matar al Zerath después no tiró la el la W creo que es el agarre ese y bueno se un poco un poco me me todo lo que pasó aquí pero nada eeeh pero vamos a ver que hacemos uy que rico daño que le estoy haciendo a ese Zerath eh si es que Lux lo revienta se lo se va a ver en realidad es skill match o sea obviamente que si el Zerath juega mejor la Lux va a valer pico pero a la que no está acá no le pego eh va tampoco creo que le quiero pegar porque uno sin ulti no la voy a matar así que eh me matan un flash dice el action claro el action es el problema ese que se va a morir 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 todo el tiempo contra Irelia no sé siempre que veo un action pasa eso o sea el tipo lo único que a lo que se dedica es a morirse sin parar pero bueno supongo que habrá algún action bueno que no haga eso no no le pego ok bueno mato no tengo la R ok decidí decidí quien querés que te mate amiga Bain pero de una forma bota te va a malir sal eso no tiene R el Zerath así que yo me voy a sacar mi Luden podría de hecho capaz que quedarme para tirar la torre pero quiero sacar Luden para matar a Zerath de una de un combo básicamente saco esto la build de Zerath deluxe es básicamente la misma así que bueno el de hecho la acabó sacando el sello o sea lo tiene una carga el sello ya o sea el sello de por si es mal item ahora con el cambio que le hicieron y va hace bastantes parches hicieron el cambio pero ahora de soporte es peor item todavía o sea es una mierda no saquen ese item porque no lo vas a cargar nunca y que mala que mala esa play pero bueno y eso que la tenía ganada solamente tenía que quedarse en las sombras y esperar que se le vaya el arco escudo pero bueno seguimos teniendo doble control ahí lo malo que no tengo R y sin R por ahí lo mato pero nada no quiero que maten al Jin de nuevo que se manda solo así que voy a ir pa' abajo y no se como la Irelia mata al action se murió 7 veces esa Irelia pero bueno es lo que tiene llevar a Icarus a la top lane que si lo jugas mal y se vas a morir mucho supongo que está por ahí wow que rápido tiene botas le damos esto bueno no quiero tirar bueno si la voy a tirar ok no quería tirar la R porque le iba o sea había una posibilidad alta de que la falle pero bueno acá ok bien viene Yasudo no tengo escudo todavía pero lo voy a tener pronto no mierda bueno igual esto si le pego y lo matamos bien 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 ok bueno worth it así que ahora con esto la Kali puede farmear la cosa que el action si no para de morirse va a ser un problema porque una Irelia muy fideada contra una Lux contra un Cerat contra un campeón de este estilo es muy fuerte o sea te salta te mata no le podes saltar y matarla porque te va a esquivar las habilidades entonces es un problema pero vamos a ver si nos fideamos lo suficiente para que no sea tan problemático esto es diamante 4 más o menos o sea la cuenta está en platino pero más o menos creo que había 3-4 diamantes 4 en mi equipo así que supongo que en los enemigos era más o menos lo mismo lo bueno es que se fide a Kali que ahí pudo sacar la torre pudo sacar farmeo pudo sacar cosas y encima Yasudo se murió podemos seguir sacando ventaja y tenemos esta alma de dragón así que si la llegamos a sacar en estos estilo de campeones y cuando vas así de fideado puedes hacer destrozos y bueno ahí está la bonyoteamos sin ni siquiera usar la AR así que bastante bien la cosa como decía no piques el a contra alguien que eso te pese el a no lo hagas bueno obviamente que no lo sabía pero a la que no piques a la que seas malo para los skillshots o simplemente no sepa jugar bien ¿estás a uno de aquí? ok mi celular tiene 50.000 alarmas literal tengo como una alarma cada una hora con el celular para hacer cosas y no desperdiciar tanto el día y lo termino siendo igual lo peor pero bueno la intención es lo que cuenta gente así empezó el yaco del anterior que según él ganaba 2.500 dólares y era un emprendedor exitoso que jugaba todo el día LOL porque puede porque puede y quiere a ver le voy a tirar la AR solamente para ver cuánto daño le hago lo fallé qué triste no me lo bloqueó hijo de puta y encima lo matan no me voy a meter ahí claramente quería meterle la AR al Serat no para matarlo solamente para ver cuánto le pegaba pero me la esquivaron rico bueno se merece morir igual el gym porque va 2-3 así que teniendo un support que va 6-1-5 como podés ser malo no debería pero bueno ahí lo van a matar me parece como que lo mate Serat ah no va a ver si lo mata Serat por lo menos se va a llevar la kill pero le va a servir en oro pero me serviría para que dé para que dé oro de nuevo porque va a 0-4 y ahora me va a dar más oro una tanqueta que un Serat lo bueno que también a la Vayne la dejamos en la mierda así que tener una Golden que va 1-8 ya jode bastante aunque no vaya bien el gym pero bueno sí que va bien la Shibana que puede sacar cosas y tal no sé si me conviene mucho a ver está acá ¿no? ¡ay! casi bueno no al Yasuo no lo mato si por el arco escudo por el arco escudo de mierda si no lo mataba si no llegaba a tener ese mítico lo mataba la cosa que no no llegué yo creo que casi mató al Serat también que estaba al lado no sé cómo estuvo tan atento el Serat a pegarme las habilidades enseguida si si no tenía visión estarían baiteando que me vinieron antes baitear no sé pero pero bueno va no baiteando no creo porque casi lo mato no creo que va es verdad que tenía mucha vida yo si tuviera arco escudo no pensaría que una Lux me va a matar de 100 a 0 pero no estuvo tan lejos de hecho creo que le metí a la pasiva y por ahí lo mataba que la pasiva para los que no sepan la R lo activa así que está nice me voy llevando bastante oro nice porque cuando tenga este ítem voy a pegar mucho mucho daño eh Serat la canceló ok canceló la R bueno vamos a darle escudo no 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 mierda menos mal que es malo eh ok el arco escudo me jode un montón eh lo bueno que el Serat no tiene la R creo que la canceló no no estoy seguro si la canceló o si o que pasó pero no lo vi tirar la R o sea yo estaba buscando de que lado o sea estaba esperando una R para ver de que lado estaba y no me voy a ir acá eh o sea porque básicamente cuando el Serat dispara los misiles esos ves de donde viene entonces podes saber en que lado está el pero no lo vi porque no tido ninguna R creo que me expliqueo algo de eso uh lo malo de acá que no tengo no tengo oro para sacar el la vara pero tampoco creo que sea bueno quedarme acá ah no le voy a pegar a nadie pero bueno me esquivó el escudo pero está bien eh revian al Shin no no va a ir para ese lado y bueno nos matamos a todos creo quien queda vivo Rumble ah no Serat va a ver si le doy escudo para que básicamente no no siga oh eh uh tengo que esperar no no a ver si podría haberme acercado pasando la pared pero estaba la pared y no quería no quería tanquearme a Yasuo así que entonces a Yasuo me mete una Q una R me levanta y me mata bueno 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 nice sacamos ya la vara y seguimos sacando a P cuando tenga este ítem va a pegar muchísimo más mi R y ahí sí que voy a one shotear creo igual no estoy one shoteando tanto con la R pero es falta de práctica Lux no la usas un montón o sea si la usara 3, 4, 5 partidas seguidas ahí ya cambiaría un poco más la cosa pero bueno igual en cada diamante 4 voy 6, 1, 9 pasa que este hilo es muy no sé o sea lo difícil de diamante 4 es tener bueno no tener dúo y tener suerte va diamante 4, diamante 3, diamante 2, diamante 1 diamante en general que es el peor hilo por mucho para mi debería hacer un video de por qué es el peor hilo diamante ¿no? o sea hay muchas razones podría hacer un video de 4 horas explicándolo pero bueno lo que digo que básicamente no no voy a pasar por ese lado básicamente en este hilo es fácil estompear porque la gente juega mal el problema es cuando o te toca un dúo de smurf en contra un dúo muy organizado que en diamante 4 no van no hay un dúo organizado nada le pego le pego eso 837 la R la ISU y no lo que digo de este hilo el problema es cuando te toca a alguien como no sé ponele que estaba el Cera de este la Irelia esta y el Action este los 3 al mismo equipo y la Vayne ponele y esa partida está 100% perdida ya de por si poner estos 3 en contra ya es un problema o sea para ellos obviamente si llegaba no sé estar el Action en este equipo y la partida ya estaba 100% estompeada y lo está de hecho pero peor todavía en vez de 20 kills serían 29-1 o algo así o sea el problema de diamante es que los matchmaking están muy desbalanceados y hay un montón de partidas que se pierden al minuto 1 literal o sea se pierden por no llegar pero el matchmaking las define pero las que no suele ser un elo bastante fácil de estompear o sea a la que te busques un dúo y te aseguras que no te van a estar trolleando todo el tiempo no es difícil hacer una racha alta en diamante porque o sea es fácil encontrarse al player como Zedat como Vayne como Irelia que se murió 12 veces y sigue y tenía ventaja como para no morirse más pero sigue mandándose por la killcita un poco de daño bueno ellos también tienen un poco de daño no le llega pero bueno igualmente ya el team tiene buen damage también saqué dos asistencias capaz que ahora si era bueno un sello porque voy a estar acumulando acumulando kills no que lindo fueguito el Yasuo está tilteado y tiene un poco de razón porque que se yo hizo algún que otro error pero el Yasuo de esta partida no la iba a poder ganar si metías a Faker probablemente capaz que si el jungla era un poquito más malo tampoco te la iba a ganar porque hay partidas que o sea si te toca todo el team malo no hay mucho que puedas hacer ok bueno a ver por ahí fequé esta partida si la ganaba porque que se yo a mi me podía matar porque soy una lux pero hay partidas que da igual que hagas las cosas bien o mal o sea simplemente no vas a poder hacer nada porque la partida es una mierda o sea van todos mal creo que se mueren van todos mal y una sola persona en un juego de 5 no puede hacer tanto no lo mato no no lo maté wow que triste bueno voy a sacar no se si gorro o bastón de vacío bueno báculo de vacío resistencia mágica no tiene nadie literal aunque tenemos daño mágico mágico y este creo que no es mágico no no creo si son a ese casi o sea tenemos dos daños mágicos aparte de mi o sea deberían sacar le di racha de 700 resistencia mágica si saben lo que les conviene pero por ahora no lo hicieron así que podría ser esto para buen shotear y pegar más todavía si mi rey ha pegado 800 se va a pegar como no sé como 1000 y algo o podría sacar esto para que cuando saque en MR me dé igual y siga pegando mucho bueno vamos a trabajar voy a sacar esto y esto 400 de AP a ver que que tal pegamos tengo más AP que la Kali ahora vamos a sacar el Baron así que voy a pegar más todavía no sé yo soy bastante partidario de sacar el elixir no suele ser buena idea porque vos no controlás lo que hace el equipo entonces capaz que vos sacas el elixir confiado de que hay que no me tengo que tanquear para hacer eso vos sacas el elixir confiado pensando que uy no sacamos Baron que van a pelear y en realidad no quieren pelear o sea se van todos para atrás o algo de eso pero a la que sepas que la partida está muy ganada o o estás muy cerca de ganar una teamfight suele ser bastante bueno 740 50 no tienen tan poco C la R de Lux bueno en verdad que tengo 20 de aceleración de habilidad pero pero igual mataron al jungler porque podrían ser el Baron ¿no? quiero ver si encuentro a alguien backeando pero no pareciera que no vamos a dejar el guard y bueno tengo la R para la teamfight probablemente creo así que vamos a guardear un poco y me están viendo acá no le pego creo que lo van a matar ¿no? a ver voy a tirar el escudito por acá que lo fallo de fe tengo la R pero no todavía no no van a aguantar para que la tenga y bueno a ver voy a sacar esto creo que no va a ser tan bueno porque nadie tiene MR pero ya saqué eso ¿qué es eso? y es que debería sacar resistencia magical bueno ahí la veis saco esto por lo menos no va a ser completamente en vano tenemos varon así que voy a sacar esto rápido un control y ya vuelvo para pelear y debería pelear antes que se vaya el elixir porque si no fue el peor elixir de la historia encima el elixir pega extra así que entre el elixir y alma de dragón voy a tener como ciento y algo de daño extra después de pegar la habilidad estoy acostumbrado igual a Sead y la R de Lux me pareciera que tiene poco rango pero no no tiene poco rango igual estoy buscando la Serra Cera y no lo llego a pegar 10.50 ese de nada no voy a tirarla para fichiquear acá si no sé si están ahí porque porque no quiero quedarme sin R voy a matar por ahí 1200 de daño nice se va a morir me parece si el Sead está vivo por acá y bueno 40 para la R que hay que matar con la R no para que se reinicie o eso ya no lo hace bueno al final si que quedan 33 segundos ese pero recordaba que tenía menos la R de Lux no se muere pero esto creo que es la partida ganada ya ahí se me fue elixir pero tengo Baron así que sigo casi 400 de AP esto me da 23 no es tan mal esta runa 23 AP es decente a ver si agarramos acá la Vayne que debería estar no ah trae todo que ah quería matar vergüenza lo de Vayne dice 1.6 1.8 este 14 veces se muere y bueno GG gente espero les haya gustado cuídense apoyar con un me gusta suscribirse al canal si todavía no lo hicieron campanita un saludo gente y nos vemos en el próximo video chau